¿Qué es lo que vamos a hacer acá? A disposición por agenda y se puede alquilar por día, por mes, puede, no sé, eso se habla, pero la cuestión es brindar todo un servicio que sea general y darnos oportunidades porque a mí me pasó en su momento que no tenía un espacio donde brindar y sé lo que es ir a domicilio, sé lo incómodo que es andar con maletines para arriba y para abajo, entonces, bueno, esta vez la oportunidad me tocó a mí dársela además, como a mí también me la dieron en su momento. Y por eso fue más pensado también por eso. Y aparte de todo, un plus que subamos un jacuzzi con hidromasaje donde pueden hacer un combo de quinceañeras o novias o tarde de amigas o de regalo, combos como masajes, con uñas, también con la parte estética de cejas, de piel, faciales, todo lo que es con meteorología. Y armar paquetes, pueden venir a pasar hasta el día con su merienda y eso también se les va a brindar en este espacio donde ya ven que tenemos todas las comodidades para que pasen un lindo momento. Bueno, un lugar muy grande y muy céntrico, ¿no? Porque es de Tomasi casi 25 de agosto, ¿no? De Tomasi 1003, que eso también es importante para la accesibilidad de todos, ¿no? Tal cual así, están invitados todos a venir a pasar a conocer el lugar. Van a ver que es amplio, que pueden estar cómodos, que van a tener servicio también de meriendas, como ya les dije. Bueno, café, lo que quieran. Y tal, es un lindo lugar. Es atención unisex. También hacemos depilación definitiva, que tenemos máquinas habilitadas por el Ministerio de Seguridad Pública. Todo lo que es también la parte de comodología. Tenemos también una médica también en estética. Entonces, estamos completos. En realidad, estamos muy felices de poder brindar estos servicios. Aparte de todo, está también Andrea, que ella está en un lugar también acá en el espacio, donde también ahora la van a escuchar. Y también es algo que se suma, que brinda y que también nos puede hacer también servir para todos también. Ahí está. Importante el tema de los espacios, ¿no? Espacios amplios, comodidad y, bueno, un servicio que quizás te estaban reclamando. Cuando tú manejabas mucho toda la parte, sobre todo, de maquillaje y demás, ahora como que amplías el servicio. Hacía spa de niñas, de niños. Entonces, cuando iban las mamás, yo armo todo un spa para niños y para niños en general. Y festejamos cumpleaños en mi otro estudio. Festejamos cumpleaños, siempre limitadas por el espacio allá. Bueno, ahora ya no tengo limitación. Y siempre me decían, me llegaban las niñas y me decían, bueno, ¿cuándo nosotras? Me decían, ¿cuándo va a ser algo para nosotras? Entonces, también para esas mamás que me incentivaron y me motivaron, es para ellas. También pueden venir con sus hijos. Hay algo que quiero aclarar acá. En vez de Peter Friendly, es algo que pueden venir con sus hijos, que pueden estar acá. Va a haber un espacio para niños, para dejar a sus hijos, para poder sentirse cómodos. Me pasaba a mí también, yo busqué toda la brecha que me pasaba cuando yo tenía hijas chicas, o sea, con mis dos hijas más grandes. Que trataba, no sé, de ir a hacer un masaje y no tenía con quién dejarlas, o mil cosas. Entonces, busqué todo eso que a mí me impedía poder realizar algo lindo mismo para mí. Entonces, dije, bueno, está. Acá, que la madre venga, que los deje a los niños, que van a estar cuidados, y que puedan hacerse un facial, un masaje, no es impedimento. Creamos algo que sea para todos y que todos tengamos esa oportunidad de que puedan venir con hijos y que se olviden por un ratito de ellos para hacerse un mimo. Y también como papás, también, ¿no? Nosotros atendemos mucho hombres también. Hacemos definitiva para hombres, cosméticos. Hoy en día el hombre se cuida mucho. Entonces, también es un servicio que es para ambos sexos. Ahí está, bueno. Para contactarse a través de las redes sociales, me imagino, y ahí, bueno, puedan seguir y conocer más de todo el servicio. Sí, nos contactan por las redes sociales, por Instagram, arroba desinola.com, perdón, desinola-mk, y después a través del 093-395-477, o nos visitan por acá, por de Tomás y 1003, que les brindamos el servicio y les mostramos el lugar para que se quedan más conformes. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a todos.